Tenemos los siguientes puntos a pedir a las autoridades y que consideren los siguientes puntos que se han resuelto en esta ocasión. Uno, no vamos a permitir que el Always Ready juegue en otro estadio que no sea en nuestro estadio municipal El Alto, de Villingenio. Dos, como juntas vecinales se garantiza que los partidos se jugarán de manera normal y que no habrá actos de violencia, siendo que nosotros, los vecinos, garantizamos los partidos de nuestro fútbol profesional boliviano y a la vez seremos los veedores de la paz social en nuestra ciudad. En esta ocasión están respaldando como ser los gremiales, organizaciones sindicales y otros. Y el otro punto, que los hechos sociales y los conflictos sociales están en otro extremo, en Cencata, de nuestra ciudad de El Alto, y no así en el sector norte donde se encuentra el estadio de Villingenio. Tres, el club es representante alteño y no vamos a permitir la discriminación hacia el pueblo alteño y los constantes amadrentamientos a nuestro estadio de Villa Ingenio. Cuatro, en caso de no considerar como sede del estadio de Villa Ingenio, no permitiremos que se juegue ningún partido en el estadio de Siles. Se asumirán otras medidas correspondientes y necesarias con los reclamos hacia la Federación Boliviana de Fútbol y otros. Esperemos que todos estos pedidos sean considerados por nuestras autoridades del fútbol profesional boliviano. Muchas gracias.